El alcalde y la teniente de alcalde han hecho esta mañana el balance de los tres años que llevan al frente del Ayuntamiento de la Capital. Ferrer y Gómez han destacado la mejora generalizada del aspecto de la ciudad y se han mostrado satisfechos por la puesta en marcha de más de un centenar de obras que han supuesto una inversión superior a los 55 millones de euros. Para lo que queda de legislatura se han propuesto sacar adelante proyectos como la Plaza Amantes, la reforma del Teatro Marín, el Centro Cultural de Ibercarja y el Asilo de San Julián. Entonces ahí está lo que es el proyecto del Asilo de San Julián, espero que salga y espero que una vez que tengamos definido eso firmemos el convenio con el Departamento de Cultura para realizar y terminar. Otra obra que a mí me gustaría, pues a mí me gustaría por lo menos dejar cerrada la financiación de lo que es la nueva pata de la vía perimetral, es decir, la que sale a la rotonda. Y yo creo que esas serían las obras prioritarias. Hay más en cartera, pero dependerá de lo que el presupuesto nos permita hacer. El alcalde también confía en dejar adelantada la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Yo preveo que con la ayuda que hemos buscado, externa también, pues pudieran estar contestadas para septiembre para poder hacer la segunda exposición. Esto sería importantísimo que fuera así, porque si aunque la aprobación definitiva no se produzca en esta legislatura, si todo se ha producido por consenso y ese es el trabajo y el impas que nos hemos impuesto, creo que haremos un avance importante, aunque el documento definitivo no lo tengamos perfectamente aprobada esta legislatura. Pero no me preocupa tanto eso como que el documento vaya consensuado y que de alguna manera, pues por parte de la ciudad y por parte del ayuntamiento, tengamos definidas y concretadas esas grandes actuaciones. Los dos representantes municipales han coincidido en señalar la buena salud de la que goza el pacto par PSOE, que les ha permitido trabajar de una manera eficaz por los intereses de la ciudad. La anterior legislatura fue una legislatura en la que los miembros del Partido Socialista y del Partido Aragonés nos entendimos perfectamente por esta ciudad y en esta legislatura nos hemos entendido perfectamente por los intereses de esta ciudad. Es decir, que hay un día a día en el que todos ponemos el pie en el suelo, paseamos por nuestras calles y por lo tanto vemos la realidad y en ese sentido no hemos tenido ninguna discusión. Independientemente de los resultados de las próximas elecciones municipales, ni Ferrer ni Gómez han descartado la reedición del pacto en el Ayuntamiento de Teruel. Perdón.